En un bar, tomándose unos tragos, estaban dos amigos. Y dice uno de ellos, no te vas a creer lo que me ha pasado, es que no te lo vas a creer. El otro día estoy en el trabajo y me viene un dolor de cabeza increíble, terrible. No podía ni trabajar. Mi jefe me mandó a mi casa y cuando llego a la casa me encuentro a mi mujer con otro. Y dice el amigo, hostia, ¿que te encontraste en la casa tu mujer con otro? Y dice, sí, con otro dolor de cabeza. Dice el amigo, vaya, qué pedazo de chiste. Cuando me encuentre con un colega, se lo voy a hacer. Efectivamente, al día siguiente se encuentra con un colega y le dice, Quillo, no te lo vas a creer. El otro día estoy en el trabajo y me viene un dolor de cabeza increíble, terrible. Mi jefe me manda a mi casa y cuando llego me encuentra a mi mujer con otro. Y dice el amigo, sí, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que nadie te lo quería decir. Había un tipo que era celoso, muy celoso. Siempre estaba dudando de su mujer. La llama por teléfono y le dice, cariño, ¿estás en casa? Y dice, ya sí, estoy en casa, cariño. Y dice, venga, pues enciende la licuadora. Y dice, ya venga, de acuerdo. Enciende la licuadora. Y dice, venga, vale. A las dos horas, llama otra vez. Cariño, ¿estás en casa? Sí, cariño, estoy en casa. Venga, vale. Enciende la licuadora. Va la mujer, enciende la licuadora. Venga, de acuerdo. Al rato ya llega el marido a la casa. Se encuentra con el hijo y le dice, nene, ¿está mamá en casa? Y dice, no, no está en casa. Y dice, ¿tú crees que tardará mucho en venir? Y dice, niño, no sé, porque se ha llevado a la licuadora. Dice, Quillo, ¿tú tuviste relaciones con tu mujer antes de cazarte? Y dice, no, 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 yo no, yo no. Nosotros somos muy tradicionales y nosotros no tuvimos relaciones. Y tú, dice, yo sí. Pero que coste que no sabía que te iba a cazar con ella. Una señora llega a una farmacia y dice, quiero un bote de arsénico. Se queda así el farmacéutico mirándola. Dice, ¿cómo ha dicho señora? Dice, sí, sí, un bote de arsénico de un litro, de un litro y medio, de dos litros, de lo que tenga. Dice el farmacéutico, señora, usted sabe que el arsénico es un veneno, ¿no? Que el arsénico es mortal. Yo eso no puedo dárselo, que me van a llevar a la cárcel y me van a detener. Dice, ¿qué? Hace así la señora, mete la mano en el bolso y saca una foto de la mujer del farmacéutico acostándose con el marido de la señora. Y dice el farmacéutico, hombre, si traes receta ya es otra cosa. Le dice un amigo a otro, oye, ¿a ti te gustan los tríos? Dice, hombre, a mí me encantan. Y le dice, pues corre para tu casa que me parece que han empezado sin ti. ¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Oye, esto de los cuernos, que sea solo para los chistes. Espero que nadie se haya ofendido. Oye, muchas gracias a los que habéis suscrito a mi canal, a los que le dais la campanita para que os llegue la notificación, a los que le dais me gusta el contenido, compartid el contenido, dejad comentarios, a los que estáis en mi grupo de Telegram, Juancho Bernabé, chistes, gratis, de fácil acceso, y para todo el mundo. Gracias. Gracias.